Hola, buen día. Hola, soy Gina López y tengo la mejor información de la actividad legislativa del Senado de la República. La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate ascensos de 40 oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, razón por la cual el presidente del Senado, Lidio Arturo García, hizo una importante reflexión acerca de su papel como ente legislativo. 40 oficiales de la Fuerza Pública fueron ascendidos a los grados de Brigadier General, Mayor General y Contralmirante, luego de que se presentaran las ponencias positivas con las que aprobaron los ascensos. Esto es un reconocimiento a toda una vida, a la dedicación de unos hombres que entregaron todo su esfuerzo para brindarnos seguridad a todos los colombianos. Lo menos que podemos hacer es reconocerles hoy a través de un ascenso. 13 brigadieres generales al grado de mayores generales, 20 coroneles al grado de brigadieres generales, 2 contraalmirantes al grado de vicealmirantes y 5 capitales de navío al grado de contraalmirantes de la Armada Nacional. Reconocerles toda esa labor que han hecho por toda nuestra patria colombiana. En ocho días estaremos dándole el segundo debate en Senado de la República, en plenaria y seguidamente estarán en la ceremonia para recibir el grado que hoy le estamos dando en Comisión Segunda. El senador Iván Cepeda cuestionó algunos ascensos que están en proceso en la Comisión de Acuerdo a Uniforme de Organizaciones de Derechos Humanos. Con mis colegas vamos a presentar en el próximo periodo legislativo un proyecto de ley para reformar el sistema de ascensos al interior del Congreso de la República. Cuestionamientos a los que el presidente del Senado invitó a reflexionar en su papel como entes legislativos que dan trámite no como jueces. Nosotros los senadores no somos jueces, somos un ente legislativo que aprueba o niega unos ascensos, lo demás le corresponde a las autoridades competentes. Siempre se presentan ese tipo de señalamientos pero nosotros lo que hacemos es darle un trámite legislativo a los ascensos de los oficiales de nuestra reserva o a toda la fuerza pública que sea presentado a través de un decreto presidencial. Por su parte el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, acompañó la sesión y no ahorró palabras para agradecer la labor de los senadores al tiempo que felicitó a los oficiales. Porque naturalmente ese es el reconocimiento a toda una vida de esfuerzo, de dedicación y de servicio abnegado a la patria. La votación de los ascensos en plenaria del Senado de la República se programó para el próximo 19 de diciembre. Los senadores de la Comisión Séptima lograron aprobar por mayoría dos proyectos de vital importancia para los colombianos. En el primero, de la autoridad del senador Jesús Alberto Castilla, se propone adoptar criterios técnicos y administrativos que garanticen el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez en el Sistema General de Pensiones a los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo para la salud. Bueno, este proyecto de ley 089 lo que busca es viabilizar los criterios para acceso a la garantía de la pensión de vejez anticipada de los trabajadores y trabajadoras que desempeñan actividades de alto riesgo. Había un problema que hemos identificado en los debates de control político. Las instituciones no tienen un registro de las empresas, no tienen un registro de los trabajadores que desempeñan estas actividades. Por otro lado, el segundo proyecto encabezado por el senador Álvaro Uribe Vélez, que busca reducir la jornada laboral semanal y establece el trabajo de tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores, recibió el visto bueno de la comisión y se acordó que antes del segundo debate en plenaria se realice un foro de cara al país. Se reduce la jornada de trabajo de los colombianos de 48 a 45 horas a la semana, gradualmente en tres años. El primer año se reduce a 47, el segundo año a 46, el tercer año a 45. No se puede disminuir el salario. Yo pienso que esto le va a permitir a los colombianos un poquito más de tiempo para la familia, para el deporte, para la educación y empieza a corregir algo muy grave, porque por ejemplo en la OECD hay un ranking que dice que Colombia es uno de los países que tiene una relación más crítica entre el tiempo de trabajo, el tiempo de familia, el tiempo libre. Yo creo que es un pequeño buen paso para Colombia. Los dos proyectos pasan a plenaria del Senado, en donde se espera que sean aprobados por los demás congresistas para que se conviertan en nuevas leyes de la República. Por su alto desempeño y compromiso, la Comisión Segunda reconoció a dos miembros activos de la Policía Nacional, con la Orden Mérito a la Democracia en el Grado Caballero. La Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Defensa y Seguridad Nacional, Comercio Exterior y Honores Patrios, condecoró en la Sala de Medios del Senado de la República a miembros activos de la Policía Nacional, con Orden Mérito a la Democracia, Grado de Caballero, al Mayor Diego Fernando Castellanos y al Capitán Carlos Meneses Molina, ambos pertenecientes a la Dirección de Protección y Servicios Especiales. El servicio, el sacrificio y la entrega que han tenido estos dos oficiales de la Policía Nacional en un momento en que precisamente algunos sectores del país cuestionan la institución y que creemos que vale la pena ponerlos como referentes y ejemplo para el resto de miembros de la institución, exaltando su labor y su sacrificio en bien de la honra, bienes y vida de los colombianos como un ejemplo para la institución. La condecoración a los oficiales fue un reconocimiento por su alto grado de responsabilidad, compromiso con las labores encomendadas por la institución, por su profesionalismo en aras de salvaguardar la honra, vida e intereses de los colombianos. Desde acá, desde este Templo de la Democracia, en donde agradecemos infinitamente al senador Juan Diego Gómez este reconocimiento y le hacemos llegar a cada hogar, a cada policía que en este momento se encuentra al servicio de ustedes, al servicio de la comunidad. Sin duda, esta distinción a los oficiales castellanos y meneses entregada por el senador Juan Diego Gómez representa el compromiso y vocación de la institución para fortalecer el cumplimiento de su misión en reducir las amenazas contra la población civil y velar por la soberanía, la seguridad y la paz en el país. Continuamos con más información de la actividad legislativa luego de estos mensajes institucionales. Hace 200 años, alcanzamos la independencia para decidir nuestro destino, nuestra identidad y nuestra moneda. Un legado que trasciende en el tiempo. Con orgullo presentamos la moneda del Bicentenario de la Independencia de Colombia. 200 años de una nación en el mundo. Banco de la República. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana. 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El Congreso le cumple al vallenato, exaltando al fuete del acordeón Juancho Royce como lo pide la UNESCO. El Congreso de la República cumple con el reconocimiento que hizo la UNESCO al primer arte de exportación original de Colombia, el vallenato. En un homenaje póstumo a quien le llamaran el fuete del acordeón, quien murió en un accidente aéreo en Venezuela con sus compañeros Eudes Granado y Rangel Torres. En el cumplimiento de las salvaguardias que estableció la UNESCO cuando reconoció a la música vallenato como patrimonio universal de la cultura, porque lo reconoció pero también le puso unas metas y unas tareas. Entonces para el cumplimiento de esas salvaguardias se vienen haciendo estas actividades que ya llevamos muchas en relación con la valoración de los principales exponentes de la música vallenata, bien sea en la ejecución de los instrumentos o en la composición o en el canto. Y en esta oportunidad le correspondió a Juancho Royce. La verdad que implantó en el vallenato y plasmó ese estilo propio, un estilo único, porque Juancho lo hizo propio pero mantuvo lo que es la esencia de nuestra música vallenata. Juan Humberto Roy Zúñiga nació en San Juan del Cesar, departamento de La Guajira, un 25 de diciembre e inició su carrera musical con Juan Pilla, pero esta grabación inicial causó una enorme molestia en su familia, pero su inquietud musical también la acompañaba con bromas juveniles. Mi padre, Juan Manuel, le pegó porque se fue para Medellín a grabar con Juan Pilla y no dijo y estaba muy preocupado y entonces lo regañaron. Recuerdo que Juancho, completamente alegre diría yo y muy animado con el matrimonio de su tío, él sirvió de conductor del carro nocial, él fue el conductor en mi matrimonio, pero en una de sus travesuras que jamás me imaginé haría, Juancho tuvo el atrevimiento de que como era el conductor del carro nocial, fue a buscar a mi novia y resulta que con mi novia se paseó todo el pueblo de San Juan, en donde uno más o menos es popular o conocido y recorrió muchísimos barrios, muchísimas casas, ufanándose de que sin su concurso yo no me casaba y que si a él, palabra se salta, le daba la gana, me casaba yo ese día o no. Y allá apareció retrasado en la iglesia con mi novia. En su segunda ocasión grabó la fuetera al lado de Elías Rosado para unirse luego al cacique de la junta de Homedes Díaz por un corto tiempo y hacer equipo más tarde con el jilguero Jorge Oñate para terminar finalmente su vida musical nuevamente al lado del cacique de Homedes Díaz en lo que se llamó la locura del reencuentro del fuete y el cacique. Hombre, mi padre desde pequeño fue un hombre muy inquieto, fue un niño inquieto, fue un niño creativo y creo que esa creatividad la demostró cuando empezó a digitar el acordeón. Creo que toda esa creatividad se desbordó con su interpretación, ese instrumento al que dedicó toda su vida, le dedicaba todo su tiempo. Realmente Juancho no le quería parar bolas al estudio por estar tocando el acordeón y realmente fue en el acordeón donde encontró su éxito y donde encontró sus alegrías. Cuando él venía de Estados Unidos, las veces que le tocó viajar con sacos llenos de zapatos, tenis, de marcas, de todas las tallas para todos sus amigos. Ahí llegaban todos a medirse cuál era el zapato que le quedaba, qué era lo que se iban a llevar y él nunca tuvo medida con eso. Él para sus amigos tenía todo. Se casó con Jenny de Reis en la ciudad de Montería y murió un 21 de noviembre de 1994, un mes después de su matrimonio. Su música, composiciones y vivencias son parte del deleite de muchos que viven en el vallenato como la energía a la luz. El 24 de enero del próximo año inicia el Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación, con un solo propósito, fortalecer este ámbito en el país. El 24 de enero del próximo año comienza el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con una misión principal, fortalecer la ciencia y la tecnología. Tendrá dos viceministerios, uno de conocimiento, innovación y productividad y el otro de talento y apropiación social del conocimiento. La gobernanza es muy importante porque Colciencia nace hace 50 años como la respuesta a la tercera revolución industrial. Colciencia fue fondo, instituto, departamento, pero nunca tuvo un asiento permanente en el Consejo de Ministros, en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento. En un mundo eminentemente competitivo es obligatorio que se pueda transversalizar y construir políticas públicas desde esa mesa que es el Consejo de Ministros. El senador Iván Darío Agudelo Zapata, autor y ponente de esta iniciativa, obtuvo el aval por parte del gobierno para que sea una realidad. Quiero expresarle al Senado de la República que el señor presidente Iván Duque, luego de una discusión amplia con el senador Iván Agudelo, con el Partido Liberal, ha solicitado a la plenaria que se acoja el aval del Gobierno Nacional para darle viabilidad al proyecto 111 Cámara 250 Senado. El proyecto de ley fue acompañado por la misión de Sabios, quienes generaron un documento citado manifiesto de la ciencia, en el que científicos de varias disciplinas proponen soluciones para impulsar la ciencia en el país. Este documento fue entregado el 5 de diciembre del 2019, el día en el que el jefe de Estado firma el decreto 2226 de 2019, que convierte a Colciencias en Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El otro año, el 2020, empezamos de nuevo y eso es lo que queremos, construir la nueva narrativa de Colombia, la nueva historia de Colombia, pero también construir referentes positivos en la espiral ascendente, no referentes inversos sino esos negativos como los seres malditos que nos dejó la guerra. Y esa misión de Sabios son nuestros referentes positivos, los que le tenemos que mostrar a nuestros jóvenes para que la educación, la ciencia, ya han llevado a estas personas a sobrepasar dimensiones de índole internacional y que nuestros jóvenes, a ellos hay que reconocerlos. Esos jóvenes que en cada rincón de Colombia estoy seguro que están, son unos héroes en silencio y esta es la gran oportunidad para ellos. Con toda seguridad, es un avance de gran importancia para el país, ya que esto genera enlaces de mayor fuerza entre la academia, el Estado y el sector privado, favoreciendo la productividad, competitividad y el ámbito social. Sigan viendo Casa de Leyes, los invito a ver unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. A denunciar facilita la denuncia. Hola, bienvenidos una vez más a la sección Los Senadores en Redes. Usando el numeral exigimos al Congreso, el senador Gustavo Bolívar le pidió a sus seguidores en Twitter que hicieran las peticiones que desearan. Esto asegurando, abro comillas, no lo olviden nunca, ustedes nos pagan el sueldo. Cierro comillas. Veamos algunas de las demandas que hicieron varios usuarios a través de esta red social. Numeral exigimos al Congreso ser honestos, respetar los ciudadanos. Numeral exigimos al Congreso hacer las leyes para el progreso del país. Numeral 10D Paro Nacional. Numeral exigimos al Congreso no usar su cargo para beneficiarse. Numeral exigimos al Congreso dejar de vender los bienes del país para el extranjero. Son más de cuatro semanas las transcurridas desde que inició el Paro Nacional convocado contra el supuesto paquetazo legislativo. En medio de la tensión que vive el país, esto es lo que ha dicho la bancada que representa al Gobierno Nacional en el Senado de la República. Arroa FN Araujo R. Brutal es intentar torcer la voluntad de más de 10 millones de colombianos que votaron por Duque con marchas y bloqueos indefinidos. Brutal es pretender imponer su voluntad afectando los derechos de los demás. Brutal es otorgar la impunidad total a delincuentes de lesa humanidad. Arroa Gabriel J. Velasco. Petro sigue desinformando con el objetivo de incendiar al país, crear caos e inestabilidad. Busca deslegitimar a la fuerza pública como estrategia de ataque a la institucionalidad. Su obsesión de poder no tiene límites. Por motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, el senador Alexander López invitó a las autoridades indígenas a la plenaria del Senado de la República para que expresaran su postura respecto a la situación que vive Colombia en materia de derechos humanos. Tras las constantes publicaciones en su cuenta de Twitter, el numeral Apoyo a la Guardia Indígena alcanzó a ser tendencia número 5. Estos fueron los senadores que apoyaron la iniciativa. Arroa Alexander López Maya. En Colombia hay un verdadero genocidio contra los pueblos indígenas, lo que nos genera dolor e indignación. Hoy invitamos a las autoridades indígenas al Senado para que expresen su postura al respecto a su situación de derechos humanos en Colombia. Numeral Apoyo a la Guardia Indígena. Arroa Feliciano Valén. La Guardia Indígena es un mecanismo de protección y un cuerpo de paz para enfrentar las desarmonías que se dan en nuestros territorios por la presencia de actores armados. Numeral Apoyo a la Guardia Indígena. Arroa Gustavo Bolívar. Numeral Apoyo a la Guardia Indígena porque no olvido mi origen. Así finaliza nuestra sección Los Senadores en Redes. Los invitamos a seguir conectados con nuestra agenda legislativa a través de nuestra página web www.senado.gov.co. Hasta pronto. A un paso de convertirse en ley de la república está el proyecto que obliga a los bancos a prestar servicios gratuitos en cuota de manejo. Hablamos con los ciudadanos. En plenaria del Senado fue aprobado el informe de conciliación del proyecto conocido como la Ley de Paquete de Servicios Bancarios Gratuitos, donde los bancos tendrán que ofrecer, sin costo adicional e incluido en la cuota de manejo, servicios como consignaciones nacionales, retiros en otra red o por ventanilla, avances con tarjeta de crédito y cambio del plástico por deterioro. Pero ¿cómo reciben los ciudadanos esta iniciativa? Escuchemos algunas opiniones. Pienso que no deberían cobrarnos ni siquiera una cuota de manejo por ningún producto que nos ofrezca el banco, porque creo que la situación económica del país o de cada uno de los colombianos no es la mejor. Me parece buenísimo, ojalá que de verdad con el pago que uno hace de la tarjeta de crédito y débito pueda uno obtener otros servicios, como es una consignación nacional o depósitos en otras oficinas o en otras ciudades. Pues hasta el momento me parece bueno, porque obviamente ese poquito o mucho dinero que le cobran a uno por transacciones y ese tipo de cosas, sirve para utilizarlo en otro tipo de productos o servicios que uno necesita. Para mí no es ni bueno ni malo, porque yo no estoy pidiendo certificaciones cada rato o estoy haciendo uso de otros servicios bancarios. Y yo las certificaciones y eso pues las bajo por internet y me salen gratuitas. Entonces seguiré pagando mi cuota de manejo, pero a mí no me beneficia. Me parece muy bien que estén proyectando leyes que incentiven el uso de la banca para que uno deje de andar con tanto dinero en efectivo, que además de eso uno paga una cuota de manejo y uno realmente no ve los beneficios. Este proyecto de ley pasa a sanción presidencial y comenzará a regir seis meses después, tiempo en que los bancos podrán organizarse para garantizar lo aprobado en el Congreso de la República. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, de la mano del Ministerio de Cultura y el Senado de la República, llenaron los pasillos del edificio nuevo del Congreso con un concierto que puso a vibrar a funcionarios y visitantes. En el hall del edificio nuevo del Congreso se dispuso un espacio para la música, la cultura y el arte, en un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Yo sí quiero registrar con Alboroso que hayamos logrado coordinar con el Ministerio de Cultura y con la doctora Carmen Vázquez esta iniciativa que ya venía gestándose hace algún tiempo y es reforzar el trabajo cultural al interior de las cámaras legislativas. En compañía de funcionarios y visitantes del Congreso se disfrutó una jornada llena de música clásica y, por supuesto, ritmos colombianos. La Ministra de Cultura, Carmen Vázquez, expresó su satisfacción con estos eventos y el interés por impulsar las actividades artísticas como herramientas de transformación. La música, la cultura, es una herramienta de transformación social y de desarrollo económico y en este momento para el Gobierno Nacional está en el centro de la gente, en el centro precisamente de las políticas públicas. Lo que queremos es mostrar que la cultura es de todos, que todos somos cultura y que la cultura es la esencia de un país que se transforma desde los territorios. Por ello, desde el 7 de agosto de 2018 hemos iniciado un recorrido por el país para conversar con los gestores culturales, con los artistas, precisamente para revisar con ellos cómo quieren hacer cultura, cómo sueñan cultura. Y el resultado de eso fue un Plan Nacional de Desarrollo que tiene dos líneas que le apuntan a la protección y promoción de la cultura, pero también al desarrollo de emprendimientos de base artística cultural. Y adicionalmente se refirió al papel de la cultura en el contexto actual de la Nación. Tenemos en este Gobierno, como siempre, la apertura para un diálogo y para construir juntos además con los gestores, con la gente en los territorios, una agenda y una política que sea pertinente y que sea adecuada para los territorios. Para el 2020 se espera un gran proyecto artístico en el Congreso, acompañado de una agenda con múltiples eventos culturales como este, en compañía del Ministerio y con apoyo del Gobierno Nacional. Aquí finaliza Casa de Leyes, pero les recuerdo que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, donde nos consiguen como arroba senadogopco. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.